Aquí estamos en Guadalajara, cerquitas de la catedral, como a cuadra y media. Este templo está muy hermoso, es de Santa Teresa de Jesús, tiene mucha decoración de santos, de imágenes, tiene cinco reliquias de santas. Está muy bonito el altar, todo a su alrededor, el cielo, las bancas, todo está muy bonito. Se siente mucha paz, en verdad se siente paz venir a orar aquí, cuando puedan vengan, no dejen de visitar esta iglesia tan bonita, pues se las vamos a mostrar. Espero que la disfruten y les sugiero que se suscriban para que cuando vayamos a otro templo les llegue la notificación que hay otro para que lo puedan disfrutar. Hasta luego, chao. Hasta luego, chao. Hasta luego, chao. Hasta luego, chao. Chao. Gracias. 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 Gracias.